hola que tal estamos aquí con un gameplay de huzman orphanage un juego de terror tipo el lender y estas cosas vamos a ver si como se da la cosa porque no lo he probado o sea dos fristes pc es un mafana halloween edition la edición halloween no sé por qué edición halloween porque halloween porque yo tenía la normal esto que se está escuchando y de todo cuervo por lo visto el tío va con el móvil en el móvil es donde ve los fenómenos paranormales creo yo estoy diciendo por si como va esto en el móvil veis que en el móvil se ve también lo mismo pero por lo visto se ven cosas raras o sea que tiene que estar ahí atento al móvil no ve un pijo lo típico oscuro hasta no poder más tía eso que es la cabina esta no? si guau aquí está llamando a alguien guau aquí está llamando a alguien guau aquí está llamando al móvil uyuy uy 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 el móvil el móvil tík 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 vale lo mismo veis ustedes algo por el móvil yo no, porque estoy más atento aquí hay otro coche a la pantalla grande que la del móvil y ahora tú me voy a pegar un susto se va a quedar para mi solo la luna y la estrella coño aquí no había nada joder es que es oscuro el juego pero tela aquí hay un pajarraco bueno, a pesar de pajarraco aquí hay una estatua que me da mi mala espina eso que coño es la estatua esta no tiene nada ahora por donde tiro por la lucecita es ahora que tira hacia allí y parece que hay una entrada por aquí no se podrá entrar verás tú el susto que me voy a dar yo soy corazón pequeñito me pego susto con cualquier cosa ya verás tú esto está hecho mal aquí no se ve nada y yo es que no veo nada no hay una luz o algo la F coño madre mía yo es que no se veía nada aquí esto que hay una foto no se puede coger ni nada es que no sé los botones a ver no hay botón no te pone ni los botones ni nada ahí a pelo aprende a jugar tú solo tú con tu mecanismo uy este tío es si me parece tiene una voz ya me entera de todo yo es que me creía que era en español si, si sigue hablando yo no te estoy escuchando hostia ah no que es el tío parecía joder ¿qué es esto? oye coño su puta madre no salía de las ventanas una cruz yo estoy a coger coño la cruz acaba de caer y yo no he visto nada no sé si en el móvil se habrá visto algo este parece el de joder no me acuerdo el actor este de gradiator y master of commander esto no se abre un piano y foto su puta mira se ve tocando hijo de puta zigg or trezor is you there busca nuestro tesoro si te atreves dios dios oh oh que yo que yo cada niño oye uno tiene un objeto querido encuéntralo y su mitad allí yo que sé joder uy uy esto no lo tiene ni para correr esta puerta no se podrá abrir pues si se puede abrir esta puerta es rara nada la calle con algo vamos a ir por aquí las ventanas decían no se que que mal rollito da el puto juego un mal rollito que te cagas es que te entretiene un montón lo del móvil tienes que estar fijándote aquí no hay nada ¿no? vamos a ir aquí esta puerta aquí está cerrada ahí está más libros tengo que encontrar yo que sé lo de los críos por lo visto y que no lo que se coge ni nada que chungo esto tío ala aquí no se abre no se abre Un muñeco, un muñeco asqueroso, un cubo, esto no toca nada, debería, sugiechio, libre, joder, que ordenadito están las habitaciones. ¿Qué? ¿Cualquiera diría que aquí no pasa nada? Está tanto dormitorio, sin nada raro que yo lo vea. Venga. Un libro, aquí no hay nada. Esto es un libro que no se puede ni coger ni nada. No sé si podrá, agacharte puede. ¿Y tumbarte? No sé para qué valdrá, pero... Vamos al segundo piso. ¡Hijo de puta! Una tía cortándose el pelo. Estás a los niños, ¿no? Muy cansado. Muy cansado. ¿Qué dan eso, niño? ¿Qué dan eso, niño? Joder. A mí me da un poquito de canguelo, no sé. Jugándolo da canguelo, ¿por qué? Joño, estos son todos, ¿eh? Ni me molesto, han entrado. Vamos a sacar alguna cera más rara. Uy, 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 esa está abierta. Uy, uy, uy. No hay nada. Un muñeco. Pero es que, no sé, no coge nada, ¿no? ¿Qué es lo que es, tío? Ahí estaba el tío. Aquí hay otra foto. ¿Este era ese? ¡Jap! Hablan por episodio, ¿qué? No sé, no entiendo. Una mierda. Pica la nariz. ¿Qué mal rollo da esta habitación? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Y esto qué coño es? Ortopedia. Por todos lados, pero no sé para qué. Mira, aquí está el tío. La que se estaba cortando el pelo. Una foto. Una foto. A ver, joder. A ver, joder. Coño. No sé, tío. No sé, tío. Porque no voy a... Otra. ¡Ueh! ¿Qué es lo que es, tío? ¿Eh? ¿A quién no ha pasado? No. El muñeco ahí. Esto es muy raro. Una cuna. Esto es un orfanato. Oye. ¿Otraba el muñeco este? ¿Dónde le queda abajo? Todos los críos hablando, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez, ¿dónde está fuerte? A ver, esta puerta no se abre. ¿Otra vez? No entiendo una mierda. Aquí no hay nada, ya. Necesito una llave. Mira, ¿dónde mierda está? Que no la he visto. Joder. Joder. que coño es eso? no entiendo mojón un pozo la llave, no? que es esto? no, la mierda ahora esto que es? donde llevo esto? ah, vale hola, hola o sea, tengo que llevar a la niña a la bailarina que no sé dónde igual es digo yo como no sé los objetos que se cogen no, 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 no buena suerte ahí hay que envasar a la puerta tío la niña estaba arriba ya verás tú por aquí no era madre mía que nada tío Dios, qué paranoia qué coño qué coño qué coño qué coño es eso qué coño es eso ¿sabió? voy a hacer aquí a ver no se puede dejar ahí yo qué sé qué hay que hacer con eso tío bueno señores voy a dejar aquí el primer gameplay de este está probando y vale está guapo lo que pasa que está en inglés y no me entero de la misa a la mitad supone que tienes que coger las pertenencias de cada niño y llevársela pero esta por ejemplo será una niña será bailarina ahí la metí que no pasa nada pues eso lo voy a dejar aquí miraré más o menos si hay una traducción o algo y si sale otro gameplay si no pues como prueba de cómo va el juego más o menos ha quedado yo creo que ha quedado claro más o menos de qué va y que acojonó bastante venga pues si os ha gustado like favorito y suscribiros al canal a los que no seáis suscriptores que me ayudaréis bastante venga hasta otra adiós